El gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que tras la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán y los diversos enfrentamientos que ello ha causado, se blindarán las fronteras de San Luis Potosí. Ya todos están avisados, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Guardia Civil. Tenemos 200 elementos ya cuidando la parte de Matehuala, la parte de Doctor Arroyo, donde se va a estar blindando la frontera norte. 150 elementos que se están ya colocando desde temprano en la carretera Zacatecas, desde Villa de Ramos, Salinas y el entronque aquí a Mezquitique y Agualulco. Indicó que se instalara un cerco en entradas y salidas del territorio, para evitar cualquier posible movimiento de la delincuencia hacia la entidad potosina. Esperemos que no suceda nada con este operativo que se desplegó desde muy temprano. Y bueno, estamos reaccionando a tiempo, fuimos avisados desde muy, muy, muy temprano, cuando todavía los medios no tenían la información, y eso nos permitió tener una respuesta más rápida para poder actuar y tener estos cercos ya activados. Según se informa, el hijo del Chapo Guzmán fue detenido durante las primeras horas de este 5 de enero en la localidad de Jesús María en el municipio de Culiacán, lo que ha provocado una fuerte batalla entre grupos criminales y elementos de seguridad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.